MÉXICO México baila en terror muerte, vicio y religión Welcome to Mexico ¡SÉXICO! B-I-B-B-B-E-S-E ¡SÉXICO! 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 Spirits Cristo tierra en tus piernas, dulce y muerta Revienta el hocico de las perras, a tanta espera De-chi-co-lis Evil-mine, I'm saving weakness in your life There's no way out on this hill I wish you for him, but I'll fucking kill him It's your just vicious beast Sabes que yo te reprimo Sabes como lo hago aquí Llevame a mi lacrimosa y olora Y así poderte amar Llevame a mi lacrimosa No sé de qué Yo, una gran oligna De-chi-co-lis Espíritu su sol De-chi-co-lis Volverá I'm a mi lacrimosa y olora I'm a mi lacrimosa y olora Ella me enseñó el canto de aras 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 Ella me enseñó el canto de aras